Son los encargados de ser los voceros de los barrios y colonias de Metepec. Se trata de los delegados y delegadas que conforman las 52 delegaciones de ese municipio. Aseguraron que ellos son el primer escalón de los tres niveles de gobierno, porque serán los gestores ante la autoridad local para atender las peticiones de la población. Ustedes serán pieza clave para resolver los asuntos que interesan a los ciudadanos. Son precisamente las autoridades auxiliares las primeras en conocer las inquietudes y demandas de nuestra gente. En la Plaza Juárez de Metepec se hizo la toma de protesta a los 312 delegados y subdelegados para el periodo 2016-2019. Destacaron que su labor es ser los oídos y ojos de su comunidad. Sí, los delegados son un poco los ojos, los oídos como autoridades auxiliares de la autoridad municipal. Y desde luego están ellos permanentemente en contacto con los elementos de seguridad pública y con todas las áreas del gobierno. También de mucho reconocer la voluntad que cada uno de los nuevos delegados y delegadas imprimen en esto, porque obsequian su tiempo, lo hacen con esmero, se comprometen con su comunidad. El pasado 13 de marzo participaron 462 ciudadanos integrados en 77 planillas en las elecciones para elegir delegados en el municipio de Metepec. Para finalizar con dicho proceso, a los que resultaron electos se les entregó una constancia para acreditarlos como autoridades auxiliares. Bernardo Jasso, Antena 125.